Bueno 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 parceros como están bienvenidos nuevamente Hoy les traigo este video muchachos de como tener todos los botines en FIFA 21 desbloqueados Pero solamente para PC de una vez les aviso, solo para PC porque en consolas no se puede listo Todo, todo desbloqueado con botines reales, con botines mods también creados Pero como les digo solamente sirve para PC porque pues hay muchos botines modeados que son mods Y pues otros que si trae el juego de EA Sports pero pues que no han salido en el juego Pero pues en PC gracias a los mods ya que todo sale mucho más rápido pues ya los tenemos acá muchachos Entonces les voy a enseñar ya que algunos me dicen en comentarios que los botines no les aparecen Que yo no quiero enseñarles a ustedes para yo ser el único y obvio no muchachos Yo les he enseñado, les he dejado en la descripción, les he dejado el canal del creador de los mods Para que vayan al canal de él y ahí encuentren pues los enlaces y los mods que él trae Pero como muchos creo que no saben estos mods son de paga parceros Son de paga, solamente de paga para poder tener toda la ropa desbloqueada Para ponerle a su técnico todo eso es de paga Para tener todos los botines mods o los botines antes de que los saque EA Sports Todo hay que pagar muchachos Y yo no le había dado las gracias a un suscriptor muchachos que se llama Antonio Mezcúa Él me ha ayudado mucho con los mods, fue el que él me ha regalado estos archivos A veces yo pues lo compramos entre los dos o a veces él me lo regala Bueno me pasa los archivos Así es que yo también he podido tener estos mods muchachos porque son 10 dólares al mes No es tan fácil y más que los que vivimos en Latinoamérica pues 10 dólares son 10 dólares Y pues ustedes también pueden comprar estos mods Pueden de pronto con algún amigo que también le guste esto, que le guste el PC, que le gusten los mods Se unen los dos y compran esto por 10 dólares, 5 y 5 Cada uno 5 dólares y listo muchachos Entonces les voy a enseñar cómo se descarga, cómo se instala Listo para que les aparezca en el juego para los que compran este mod muchachos Obviamente para los que no lo compran pues no les va a servir obviamente Pero hay algunos que ya compran este mod Yo no gano nada por esto, no conozco al creador ni nada por el estilo Así que vamos a comenzar entonces el tutorial Para que no digan que es que soy envidioso, que no les quiero enseñar, que no sé qué No muchachos, no, cómo van a decir eso parceros, qué pasa parceros Entonces vamos a comenzar Y les voy a dejar el link en la descripción del video Porque pues algunos no ven los videos completos Por eso es que no se dan cuenta de lo que digo Y después me están preguntando por comentarios muchachos Así que voy a dejar los links que necesitan en la descripción Listo, el primer link va a ser este Esta es la página del creador, se llama WZRD Mod de Wizard, pues yo digo wizard Entonces como ven aquí dice 10 dólares parceros Cuesta 10 dólares al mes Y pues esto le va a dar acceso a todos los mods que él sube muchachos Listo Entonces lo primero, pues primero que todo Hay que pues registrarse todo eso Como van a ver acá, se tienen que registrar normalmente Y allí comprar el mod Obviamente pues tiene que pagar con Paypal o su tarjeta de crédito O pues como ustedes puedan Listo Y pues allí cuando ya hayan pagado Pues van a tener acceso a los archivos de él Pues para poder descargarlos Lo otro que tienen que descargar Deben descargar el administrador de mods muchachos Que esta es la página También se las voy a dejar en la descripción del video Entonces le dan aquí en descargar muchachos Cuando lo descargan pues les va a quedar este archivo Aquí lo van a extraer parceros Yo siempre le doy en extraer en mod manager Bueno, así Le dan aquí en extraer Y les va a quedar esta carpetica Esta carpeta que se llama FIFA Mod Manager Listo Y les van a quedar pues estos archivos que están viendo Ahí en pantalla parceros Corrámoslo para acá Listo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue muchachos? Suponiendo que ustedes ya descargaron también los archivos Ya hicieron el pago al creador de los mods Les va a quedar esta carpeta Pues esta carpeta se llama WizardPackB14 Pues cada actualización pues tiene un número En este caso va en la 14 Entonces cuando lo mismo Ustedes extraen los archivos Todo hay que extraerlo Lo descargan, lo extraen Y les va a quedar esta carpeta Listo O pues suponiendo que lo hagan después Se va a llamar WizardPackB15 B16 En el momento que lo descarguen Pues bueno Ahí les va a salir el número En este caso como les digo Vamos en la versión 14 Listo A lo que extraen Les queda la carpeta Abren la carpeta Se meten aquí muchachos Y estos van a ser Todos los mods Que trae esta carpeta Todos los mods que hizo el creador Listo parceros Cuando ustedes descarguen el archivo El mod de Wizard Como les mostré Les va a aparecer todos estos mods Lo primero que hay que hacer Aquí siempre Él va a dejar un archivo Como de squads Que dice squads Y estos números Este archivo lo van a copiar Lo van a copiar Primero que todo Tienen que hacer esto Copiar Van a la carpeta Documentos Donde está FIFA 21 Le dan donde dice settings Y aquí van a pegar muchachos Aquí van a pegar Ese archivo de squads Listo Entonces que hacemos Ya teniendo esto Vamos a abrir el FIFA Mod Manager El que descargamos ahorita Y vamos a abrir aquí Le vamos a dar ejecutar Como administrador Listo muchachos Esperamos un poquito Aquí ya lo abre Ven esta ventana Esta ventana como de color Moradita con gris Listo Aquí me aparece todo esto Pues porque ya tengo Los mods instalados Listo Pero a ustedes Por ser la primera vez No les va a aparecer Absolutamente nada Acá Nada 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 Muchachos Listo Nada Bueno Entonces Que paso seguirían Como no tienen nada Acá Esto totalmente Lo tienen en blanco Le van a dar acá Donde dice importar mods Listo Aquí van a ir Pues yo voy al escritorio Donde descargaron Mejor dicho Donde tengan descargado Los mods Que sería Este Como les digo La versión 14 Es la que yo tengo En este momento Van a donde lo descargaron Donde lo descargaron Entramos Y listo Lo primero que van a tener Que instalar Pues yo lo hago siempre así Son estos archivos Con este logo Listo O sea Todos estos Permítanme Lo hago así Despacio Para que me entiendan Muchachos Y perfecto Todo perfecto Entonces Seleccionan Todos estos archivos Listo Cuando los tengan Seleccionados Le van a dar Aquí en abrir Yo no le doy Porque pues ya los Tengo abiertos Ya tengo todo instalado Le van a dar abrir Cuando le dan abrir Pues le van a aparecer Acá Empiezan a cargar los archivos Empiezan a cargar En esta parte Listo Perfecto Cuando ya los tengan ahí Cuando ya esté aquí cargado Vuelven y le dan importar mods Volvemos a escritorio Que es donde yo lo tengo Volvemos acá Entonces como ya instalamos Todos estos Ya seguiríamos con Pues algunas Por ejemplo Este Manager Kids Es todo Las chaquetas de fútbol Que hay Del Chelsea Del París Del Manchester Aquí están Todas estas Chaquetas Como ven Acá están los nombres Chaqueta del Manchester Del Newcastle Del Tottenham Esto también cogen Y lo seleccionan Todo Parceros Uy Lo seleccionan Todo Igualmente Le dan abrir Cuando le dan abrir Vuelven Y aparecen acá Todos Listo Aquí se va acumulando Todos los mods Que ustedes van abriendo Listo Listo Volvemos a lo mismo Escritorio Volvemos acá Bueno como ya hicimos El de Manager Kids Seguimos con Stadium Mods Este No Crowd Mod Es el que quita El público De los estadios Muchachos Este pues siempre Lo instalo Si no lo instalan Si no quieren instalarlo No lo hacen Si no lo instalan Pues los estadios Salen con público Normal No pasa nada Pero si lo instalan Pues se quita el público Listo Eso ya van a ustedes Si lo quieren instalar O no Aquí en Luba Pues no hay nada Manuales tampoco Scoreboards Estos son como Como dice En inglés Scoreboard Son como los marcadores De las ligas Acá dice que De la liga italiana De la portuguesa De la turca Y Del logo de televisión No se bien Pues donde sale eso Pero pues todo eso Lo instalo yo Igual lo seleccionan Lo seleccionan Y le dan a abrir Y le van a aparecer Pues en esa En este Aquí Aquí Van a seguir apareciendo Todos Ahí van Metiendo Todos los mods Que ustedes Pues van escogiendo Volvemos A ver que más hay Listo Esto de wallpaper Nada Wizard Mod Gameplay Muchachos Este es el que Cambia El creador Este es un Gameplay Hecho por el Creador Como les digo Yo estoy jugando Así muchachos Entonces Hace que el Gameplay sea Mucho más Difícil Por eso es que En el modo Carrera Con el Everton Está tan Complicado Parceros No hemos podido Ganar mucho Entonces Esto hace que El gameplay Del juego Sea un poco Más complicado Un poco Más realista Diferente Al original Que trae EA Sports Que trae FIFA 21 Listo Entonces Esto ya dan Ustedes también Si lo quieren Instalar o no Eso ya es Decisión de ustedes Yo lo instalo Porque me gusta Me parece que Es más difícil Obviamente Me da rabia Perder Pero yo Siempre lo instalo Me gusta sufrir Me gusta sufrir Entonces Le dan acá Lo mismo Y abrir Listo Perfecto Aquí ya no hay nada más No se instala Absolutamente nada más Listo Parceros Entonces Ya tenemos Todos los mods Acá Miren Ven Así les va a aparecer Ustedes Todos los mods En esta parte Entonces Que debemos hacer Debemos escoger Todos estos mods Yo le doy aquí Click Le tengo Primido Shift Y voy hacia abajo Con Pues con la tecla Hacia abajo Vamos Hasta el fondo Listo Ahí ya están Todos seleccionados Y le vamos a dar Aplicar mods Cuando le dan Aplicar mods Aparecen en esta parte Aquí van a estar Todos los mods Ya aplicados Pero tienen que hacer esto Si no No les va a aparecer Como les digo Entonces seleccionan Todos los mods De acá Los mods Les dan Aplicar mods Y les van a aparecer Acá Con un Chulito Con esto Con este chulito Así Así Si ustedes no quieren Algún mods De Lo deseleccionan Le quitan el chulito Por decirlo así Y listo Parceros La verdad Es fácil De pronto Al principio Es un poco Confuso Pero ya con el tiempo Lo vamos haciendo Súper fácil Listo ¿Qué vamos a hacer? Desde aquí Vamos a lanzar El juego Muchachos Le damos Donde dice Launch Y vamos a esperar Que el juego Aplique todos los mods Cuando lo hacen Por primera vez Se demora un poquito Tengan paciencia Él se cierra Y después de un rato Sale el juego Vamos a esperar Un momentico Muchachos Para que lo vean En proceso Que no me estoy saltando Nada Que estoy diciendo mentiras Para nada Aquí nos va a salir FIFA 22 Porque en la última Actualización Que él hizo Le modificó Todo el diseño Al juego Lo dejó Como en FIFA 22 Entonces la verdad Se ve genial Trae La última versión Que salió Para Play 5 Y Xbox One Entonces Eso pues lo quitamos Porque de pronto Salta copyright Entonces ¿Ven? El diseño Lo cambió totalmente Aquí le damos En ajustes personales Aquí siempre Les debe salir Así Actualización De recursos De DLC 1 Parece estar dañado Y no se puede usar Pues Yo como siempre Lo he hecho De tanto cacharrear De tanto mirar Siempre les debería salir Esto Que está dañado Y le vamos a dar acá En cancelar Listo Aquí cancelamos No dejan que se conecte Al online Para nada De una cancelan No dejen que se conecte Listo Entonces Aquí como vemos El diseño Que ya se los he mostrado En otros videos El paso a seguir Es Vamos a personalizar Vamos a perfil Vamos a cargar plantillas Y acá nos va a aparecer Pues el mod Y les va a aparecer Este archivo Debería decir B14 Pero pues el creador Lo dejó En B13 Pero pues para la próxima Ya supongo que subirá La 15 Y ahí está Va a decir Este archivo Bueno Esta plantilla Va a decir Wizard Squad B15 Listo Pero en este caso Dice B13 Ustedes le dan aquí En cargar Le dan A Bueno A En caso de Xbox Y X En caso de Playstation Si tienen ese control Listo Perfecto Ya los cargamos Vamos a entrar Al modo carrera Everton Que es donde yo Pues Hago el modo carrera Que les traigo a ustedes En el canal Vamos aquí Vamos a editar jugador Bueno Ya nos aparecen aquí Como ven Aquí Holgate Ya tiene los botines nuevos Que todavía no llegan A consola Como les digo Todavía pues no No sé O no han dado fecha Entonces vamos aquí Uniformes Bueno Atuendos Todo esto es más que todo Para el técnico Muchachos Para que les aparezca Todo esto Tienen que hacer El proceso Que les acaba de mostrar Listo Todo eso Aquí les va a aparecer Todas las Camisetas Las chaquetas adidas Las camisetas O chaquetas De equipos de fútbol Acá va a aparecer Absolutamente Todo Ven Bueno Esto le quedó Como un poco Bugueado Pero pues Como no es para el jugador Sino para el técnico Que ustedes creen Entonces pues No es necesario Bueno Obviamente No es necesario Ponérselo a los jugadores Porque es más que todo Para el director técnico Que usamos Listo Ahí está Pantalonetas Todo Bueno Listo Vamos a Uniforme Vamos a A tacones A botines Que es lo que más nos gusta Y aquí vemos Ven Salen absolutamente Todos Todos Los botines Parcero Miren Miren Todos los botines Salen O sea Son muchísimo Muchísimos Entonces Muchachos Ahí está La explicación De cómo se hace A veces No les voy a decir Que a veces Digamos que a veces No sale la primera No sé por qué Entonces ¿Qué hacen? Es que Eso es por lo que FIFA actualiza Tan seguido El juego Entonces Es estresante Pero bueno A veces Lo que deben hacer Si no les aparecen Los botines O alguna cosa Antes de Empezar De abrir los mods De lanzar el juego Con todos los mods Abran el juego Original Normal En este caso Yo lo tengo En Origin Abren el juego Normal Muchachos Sin mods Ni nada Entran Lo deja Que se conecte Al online Todo normal Listo Cuando ya se haya Cuando ya hayan Entrado al juego Normal Vuelven Y se salen Y vuelven Y hacen este proceso Con los mods Muchachos Es que Como les digo Algunos Que les he respondido Mensajes por Instagram Si Que les digo Síganme en Instagram Muchachos Por ahí Pues les trato De resolver las dudas Mucha gente Me ha escrito Les he tratado De colaborar Entonces Hacen este proceso Por si no Les funciona La primera Como les digo Abren primero El juego original Después Que cargue todo bien Lo cierran Y abren el juego Con mods Listo Como les he dicho A algunos seguidores Esto es a prueba Y error A veces No me ha cargado Yo me he desesperado Pero qué Pero por qué No aparece No sé qué Pero de tanto insistir De tanto buscar Investigar Lo he logrado Listo Entonces una Una de las soluciones Es esta Abrir el juego Primero original Y después El de los mods Perfecto Listo muchachos Entonces como les digo Síganme en Instagram Yo dejo mi Instagram En la descripción Todas mis redes sociales Por ahí me pueden escribir Pues para tener un contacto Más cercano Así que síganme Muchachos No les cuesta nada Espero que den un like En este video Y les esté ayudando Como les digo Son 10 dólares Pero pues pueden buscar No sé Algún amigo Para que lo compren Entre los dos Ahí miran ustedes Cómo hacen Entonces Listo muchachos Eso era lo que Eso era lo que les traía Al día de hoy Pues para mostrarles Que los mods Sí funcionan totalmente Estos que aparecen En blanco Pues también son botines Miren Ven Todos son botines Todos son botines Muchachos Son súper súper geniales Los botines Como les digo No han salido En consolas Ni en PC Es que ni siquiera Han salido en PC Pero yo ya los tengo Gracias a estos mods Y al creador Pues no sé Cómo hace él Pero él los trae No tengo ni idea Cómo lo hace Entonces muchachos Eso sería todo Espero que les haya gustado Por favor Hay que ver los videos Completos O si no No entienden Las cosas Bien parceros Así que Pues les agradecería Un like Y si les gusta El contenido Una suscripción Vean Mi modo carrera Con el Everton Lo trato de hacer realista Con mod Se ve súper genial Utilizo técnicos reales Es espectacular Parceros Así que bueno Los espero en mis videos Y muchachos Esperen 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 Muchachos Porque me faltó Me faltó Me faltó mostrarles Algo súper Súper Genial Así ustedes Ya hayan Iniciado los modos Carreras Este del Everton Yo lo inicié Hace rato Para los que Han visto Pues Todos mis videos Del modo carrera De Everton También nos van a aparecer Los uniformes Actuales Los nuevos De la temporada Próxima De los equipos Por ejemplo Liverpool Como ven aquí El Manchester City También su uniforme Nuevo El Manchester United Su uniforme Nuevo O sea Todo se va a actualizar Solito Muchachos Así como les enseñé El proceso Así va a aparecer Todos los uniformes De los equipos Que pues Obviamente han mostrado Su uniforme nuevo Para la próxima temporada Como ven El uniforme En el Manchester City También ya está La verdad Es una locura Del Barcelona Del Real Madrid Del Inter Del Milan Ya van a aparecer En el juego En nuestros modos Carreras Que estemos jugando Así ya lo hayamos Iniciado hace rato Pero nos va a aparecer Eso es La verdad Es espectacular Muchachos Esto es una belleza Los mods Son una locura Gracias por seguirme Gracias por su apoyo Ya queda más poquito Para llegar a la monetización Me quedan Me faltan como 500 horas solamente Pero eso se hacen rápido Con mucho esfuerzo Dedicación Y con ayuda de ustedes Vamos a crecer Y vamos a llegar A la monetización Para que el canal Pues se expanda Un poco más Listo parceros Ya saben Síganme en mis redes sociales Que están en la descripción Y en la descripción Les dejo todos estos archivos Bueno los archivos La página del creador De los mods Y la página para descargar El FIFA Mod Manager Listo parceros Nos vemos en un próximo Vídeo juicioso Se cuidan mis peces Mis pececitos Chau 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 No... No... Solo no...